Carpintería es el nombre de un pueblo de la provincia de San Luis, además de ser un taller de oficios, pero se encuentra al norte de Los Molles, pero muy cerquita y a unos 10 kilómetros al sur de Merlo, sobre la ruta provincial 1 de San Luis. Carpintería, igual que Merlo, integra el departamento Junín de la provincia y su nombre se debe a que allí había una gran carpintería donde se reparaban carros. Santa Rosa de Conlara es la capital del departamento Junín. En Carpintería, en su plaza central, está la biblioteca popular La Casita de Cuentos. Desde abril de este año funciona allí Otra Escucha, la radio online de la fundación Otra Puerta. Silvina Romero es docente universitaria, directora del proyecto de extensión, sostiene la radio desde la consola, los micrófonos, barre también, porque de vez en cuando hay que barrer, y también en la búsqueda urgente de una antena, porque allí en Carpintería hace falta una FM. Sus pobladores aún escuchan la radio. ¿Estás por allí? Sí, acá estoy. Ah, bueno, menos mal. Estoy acá, estoy acá. Un saludo, un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, Silvina, contame primero cómo es Carpintería. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Cómo es? Bueno, mira, Carpintería es un pueblito que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Bueno, va, esto de pueblito ya no sé si decirte, ya estamos con una población aproximada en el último censo de unos 8.000 habitantes. Ah, bueno, no, ya casi ciudad, debe ser ciudad. Bueno, sí, no sé si tanto. Pero, ¿sabes qué? Una de las características de Carpintería es que es una de las localidades que más ha crecido demográficamente en los últimos tiempos. Sí. Vos imagínate que en el año 1970 contábamos con 179 habitantes. Ah, qué bonito, qué bonito. Sí. ¿Viste? En el 2010 éramos 1.780. Sí. Y en el último censo, ya te digo, somos aproximadamente 8.000 habitantes. ¿Y a qué atribuye, Silvina, ese crecimiento? Mira, las zonas migratorias más importantes siempre han tenido que ver con las crisis. Sí, claro. Con las crisis del país. En el 2001 mucha gente vino para acá. Y, bueno, y cada vez, viste, que el país atraviesa una crisis, como que la gente busca un lugar más tranquilo, te podría decir. Sí, claro, claro. Y Carpintería es un lugar tranquilo, es un lugar, la verdad, que maravilloso yo que vivo acá, que te voy a decir. Sí. Y, aparte, es que viene mucha gente de ciudad. Y estamos tan cerquita, viste, de la Villa de Merlo, que Merlo es una ciudad. Y para el porteño ir a Merlo es más o menos, viste, como una ciudad de Buenos Aires. Claro, entiendo. Entonces, viste, hay muchísima, muchísima migración. O sea que Carpintería, de alguna manera, tiene una, no sé si pequeña o mediana industria turística. Sí, sí, tenemos una industria, en realidad creo que es uno de los grandes fuertes de Carpintería. Ahí está. Hay mucho hospedaje, sobre todo. Imagínate que estamos en el corredor de los Comechingones, como le decimos nosotros acá, al cerro, a la cadena de montaña. Y, bueno, la verdad es que es un lugar donde se queda el turista, viste, y busca también la tranquilidad de no estar en la ciudad de Merlo. Eso es. Entonces, hay mucha gente que para acá y, bueno, y van a hacer las excursiones hacia el norte o hacia el sur. Y, bueno, y toda la movida nocturna capaz que, viste, se va para Merlo. Claro. Pero, ¿hay otras radios ahí en Carpintería? Sí, ahí está la radio municipal y hay una radio comercial. Ajá, sí. Ese de mi sierra se llama. Sí. Hay otras radios. Sí. Claro. Pero, bueno, nosotros somos una radio muy particular. A ver, a ver, a ver. Y porque nosotros no somos una radio comercial, somos una radio con una impronta cultural y educativa. Bien. Viste que la radio al nacer, vos decías, bueno, yo soy docente, sí, universitaria, y un poco nace en el marco de empezar a generar espacios educativos y culturales. Sí. Y a generar y a formar comunidad desde otro lado. Sí. Y, bueno, ya que la gente se empiece a juntar y que se empiece a conocer, imagínate que, esto que te decía, crece tanto carpintería que todo el tiempo tenés vecinos y vecinas nuevas. Claro, claro. Y entonces como que pensábamos que la radio podía ser un espacio, puede ser un espacio de encuentro entre vecinos, vecinas, organizaciones sociales. Estoy totalmente de acuerdo que eso, a eso hay que apuntarle, pero también conozco y reconozco el retroceso cultural que hemos tenido en nuestro país en los últimos tiempos. No me refiero a este gobierno ni a ningún otro, digo, ha habido una especie de pequeño abandono que a lo largo del tiempo se ha transformado en un gran abandono. Entonces, en un momento de disminución económica, por llamarlo de alguna manera, la lucha que ustedes encarnan es dificilísima, es muy complicada. Y sí, y fíjate, además, que estamos en un contexto en donde nosotros la radio, en realidad pudimos iniciarla gracias al proyecto de extensión universitaria. Claro, claro. Pensa que estamos en un momento en donde las universidades y la ciencia y la tecnología en el país está en crisis. Sí, claro. Al punto que, bueno, nuestro financiamiento venía por ahí y hace ya un año que está cortado este financiamiento. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, mañana se debate en el Senado la ley de financiamiento educativo, nosotros estamos con paro en la universidad. Sí. Un poco luchando por, bueno, por el aumento de salarios, por el financiamiento para la ciencia y la técnica. Claro, claro. Y, claro, claro. Y, claro, digamos, ¿cómo está el proyecto ahora? No tienen una antena, no tienen un transmisor, pero están saliendo por otras plataformas. Estamos saliendo por streaming. Ok. Originalmente, claro, el proyecto buscaba vincular o buscaba construir productos sonoros que pudieran difundirse o que pudieran presentarse por las editoras públicas. Eso es. Eso no fue posible. No, no, y cada vez menos. Sí, sí, dale, dale. Sí, no fue posible. Sí. Y entonces, bueno, a raíz de eso, con los poquitos fondos, porque siempre son muy poquitos, los poquitos fondos que conseguimos del proyecto, compramos el equipamiento para instalar la radio online. Sí. Entonces tenemos una radio por streaming. El asunto es no rendirse, Silvina, ¿no? Sí, no, claro, claro. Aparte que estamos creciendo tanto. Vos no sabés cómo está creciendo la radio. Sí, ok. Al estar emplazada en la Biblioteca Popular y en la Plaza del Pueblo, los vecinos, está como muy visible, ¿viste? Claro, claro. Y entonces empiezan a enterar y te quieren escuchar y te quieren contar historias, porque, bueno, un poco es eso, que la radio pueda contar historias de la gente, ¿no? Sí, sí. Y vienen a la radio y tenemos un taller de infancias también y con las niñeces preparamos y sonorizamos cuentos. Qué maravilla. No, tenemos una variedad de actividades que, te digo, cada vez son más. Claro. Pero, bueno, esto que vos decías, vamos por streaming. Sí. Y acá todavía tenemos muchos pobladores que... Escuchan radio. Usan la radio. Claro, 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 sí, sí, me queda claro eso. En algunos lugares, la torre, los dipolos y el transmisor se han transformado más en un símbolo que otra cosa. O sea, pero en pueblos como ese, es absolutamente necesario. Y sí. Claro. O sea, necesitamos las dos tecnologías. No te voy a mentir. No, no, estoy bien. No, no, estoy bien. Porque nos escuchan... Subemos. Hay mucha gente, muchos vecinos que van y vienen. Sí, claro. Que están como, dice, un rato en tu provincia y otro tiempo acá y se enteran por nuestra radio de todas las cosas y las historias que acontecen. Así que el streaming está muy bueno, pero el vecino común, viste, el vecino que está acá a dos cuadras, por ahí no tiene señal de internet. No tenemos una super tecnología todavía instalada en el pueblo. Está muy bien, está muy bien. Y la programación, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hacen? Mirá, hay, en vivo salen dos programas. Sí. Uno, que es el que yo conduzco, que se llama El pie de los comechingones, y que son estos. Son historias, y son historias de pueblo contadas en primera persona. Ah, bien. Entonces siempre se invita algún vecino o alguna organización social que quiera contar su historia. Eso, eso, sí. Entonces ese es un programa que sale todas las semanas. Y tenemos muchos mensajes de gente que nos escucha, pregunta, se interesa, ¿no? A veces más, a veces menos, pero bueno, ese es uno de los programas. Y el otro programa que es muy interesante, que hace, ya van por, casi van a llegar a la emisión número 10, es el programa de la biblioteca. Claro. Que se llama Donde viven las palabras. Ajá. Y bueno, es un programa también muy interesante, a cargo de Gustavo Sidotti y Marina Durrigón, son los conductores. Sí. Y bueno, ya que estoy, la nombro también a Ana Parra, que está aprendiendo y está operando, está haciendo la operación técnica. Qué bueno, qué bueno. Este, y sabes que cuentan reseñas de libros, recomiendan libros de los vecinos que se acercan a la biblioteca y dejan su recomendación. Y hay una columna en donde se cuentan historias, películas o libros que fueron películas. Así es, algo así. Y es muy interesante, así que te invito a escucharla. Bueno, dale. Silvina, ¿y cuáles son las posibilidades reales de lograr, no sé, apoyo del comercio local, alguna pequeña industria que ande dando vueltas por allí? Se trata de, si es un pueblo, como vos me estás contando, con una torre de cuatro tramos de seis metros, estaríamos cubriendo todo el pueblo. Pero, ¿sería muy sencillo? Digo, sería muy sencillo, mirá lo que estoy diciendo. Para que sabes. No, pero digo, ¿cuáles son las posibilidades de recurrir a la gente también? Y mira, es complejo. Sí. Es complejo porque, una es que somos muy poquitos los que estamos trabajando. Claro, sí, sí. Entonces, en realidad, te cuento lo que nos pasa. No tenemos, somos voluntarios, porque bueno, todo este trabajo lo hacemos como voluntariado, tanto en la radio como en la biblioteca. Claro. Que somos prácticamente el mismo equipo. Sí, 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 ya me queda claro, ya me queda claro. Bueno, bueno. No tenemos tiempo de ir a buscar esos fondos. Sí, seguramente, seguramente. Bueno, pero de vez en cuando hay que pegar un grito, ¿no? Che, a ver si nos ayudan a tener una torre. No sé. Sí, pueden colaborar con algo. Claro, claro, claro. Bueno, bueno. Pero bueno, lo peleamos, lo buscamos. Seguro, seguro. Bueno, entonces, ¿cómo sintonizo, porque esta es una palabra vieja, pero cómo sintonizo Otra Escucha? Y tenés que ir a www.otrapuerta.org.ar. Listo. Y ahí aparece... Y ahí nos encontrás. Nosotros tenemos una programación de todo el día. Sí. Aparte de estos programas en vivo, tenemos, pasamos música, y la música que pasamos es en español, generalmente, y a artistas locales. Tratamos de incluir artistas de la zona. Eso es. Eso nos interesa particularmente. Claro, claro. Y sabes que después vas a encontrar también, como claro, esto se entraba con el proyecto de extensión, vas a encontrar también muchos productos sonoros de escuelas, canciones que hacen los chicos en las escuelas, campañas, campañas de... Por ejemplo, hay una campaña de reciclado que hizo también, que hicieron los chicos en una escuela generativa acá en la localidad vecina de Concaram. Vas a encontrar microprogramas. Lo que tenemos es eso, son muchos microprogramas, ¿viste? Sí, ok, ok. Y bueno, eso lo vas a encontrar todo el día en la radio, siempre con esta impronta, ¿viste? Sí, 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 sí. De transmitir y encontrar voces, ¿viste? Y te digo que hay cosas re lindas para escuchar. Bueno, bueno. Bueno, Silvina, gracias por este ratito, esta pinturita de carpintería San Luis. Bueno, invitamos. Bueno, sí, dale, dale, dale. No estamos tan lejos. No, 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 no. Bueno, beso grandote. Bueno, gracias. Chau. Chau. La escuchaste a Silvina Romero de Otra Escucha, Otra Puerta, Biblioteca Popular en Carpintería, provincia de San Luis, la casita de cuentos. Otra Escucha, la radio online de la Fundación Otra Puerta. Che, bueno, sé que esto se repite, este programa, el desconcierto, sale en carpintería. Digo, digo, vamos a ver si por ahí la gente se puede poner las pilas, ¿no? Se trata de una torre, unos dipolos. No es tan costoso todo eso, no sé si hay intendente o si hay, eso es comuna y hay jefe comunal. Por ahí también podrían hacer un esfuercito muy pequeño, poner una torre, cuatro tramitos de seis metros, loco. ¿Qué es? ¿Tres querés? Tres. Bueno, pero habría que hacer algún esfuercito ahí en el pueblo, en carpintería, San Luis. ¿Y dónde escuchaste esto? Esto lo escuchaste en el desconcierto.